Y yo sé que ustedes estaban pendientes y que estaban esperando y que a veces hasta estaban hasta escuchando lo que estábamos hablando con Erick. Ya lo tenemos en la línea y para mí es todo un privilegio, un honor poder realizar esta entrevista. Hace días que hemos estado preparando, hemos estado coordinando. Te quiero contar también Erick con las fanáticas de los diferentes clubes de fans, del team Erick Berrios, del club de fans que están vueltas locas en nuestro Whatsapp. Y nada, te quieren escuchar a ti, no me quieren escuchar a ti. Bienvenido a los micrófonos de Nunca es Tarde y de FMusic, Erick Berrios, el León Porteño. ¿Cómo estás Erick? Contento en mi casa, hermano. ¿Cómo? Contento. O sea, contento en mi casa. ¿Me escuchas mal? No, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Ah, te digo que contento. Dentro de toda la cuestión fea que está pasando, viene igual. Sí, oye, y bueno, con todo esto que está pasando, te ha obligado, yo te he visto muy activo en las redes sociales, haciendo muchas colaboraciones, estando desde tu casa, desde tu estudio, con artistas de Argentina, de Perú, con artistas chilenos, haciendo conciertos, no para la actividad, hay que, hubo que reinvertarse nomás. Es que no queda otra, yo creo que como todas las profesiones, como la mayoría, hay que hacer una reinvención. Y hay que buscarle la vuelta, porque la cosa no está tan fácil, no está tan... tan bonito el panorama. Entonces el panorama que hoy día hay, necesita que uno busque nuevas alternativas. ¿Y cómo ha funcionado eso, Erick? ¿Cómo ha funcionado eso de la reinvención? Mira, es que tiene de todo. Siempre, en algunas conversaciones que he tenido con algunos amigos ahí por Zoom también, siempre digo que es que de las cosas bonitas de esta cosa, buscándole la parte buena, es que hay tiempo, ¿cachai? La gente no tenía tiempo. Se pasaba trabajando todo el día, bueno, hay gente que sigue lo mismo, pero hay mucha gente que se pasaba toda su vida trabajando, o sea, se levantaban a las 6. Sobre todo imagínate en Santiago cuando los trayectos son largos de trabajo, son 2 horas por lo menos para llegar a Tupega, 2 horas para volverte para la casa, hasta hay 4 o 5 horas solamente en locomoción, más lo que trabajáis en el día. O sea, tú vives para trabajar y hoy día las cosas bonitas que existen hoy día para mucha gente es que hoy día hay tiempo, ¿cachai? Para aprovechar a los tuyos, para aprovechar a la familia, que es lo más, que es lo esencial. Pero hay otras cosas que también son importantes, que es el trabajo y estas cuestiones que te ayudan a desarrollar, a desarrollarte como ser humano y como persona que están coartadas, que están en nada. Oye, anda vendiendo, escuché que anda vendiendo el casero verdura por aquí, ¿no? Sí, sí caché. Sí, sí caché. Sí caché. Sí, voy a ser casero. Puta, se me pasó el casero, hermano. Bueno, la próxima semana. ¿Van a mandar a la feria? No, sí, voy a tener que ir a la feria porque se me pasó el casero. Bueno. Oye, a todo esto, Eric, contarle a la gente que nos está escuchando hasta ahora que tú estás en tu casa con un paisaje. Yo lo puedo ver, las chiquillas no te pueden ver, las fanáticas y todo. Están vueltas locas mandando saludos en nuestro grupo de WhatsApp. ¿Por qué no lo pueden ver? Con un paisaje. ¿Por qué no lo pueden ver? Porque estamos haciendo solo a la señal de radio. Oye, porque hemos tenido problemas. Ah, ok, ok. Hemos tenido muchos problemas con VTR, amigo. Oye, no, y el tema es que yo les cuento a las chicas que Eric está con un paisaje. Yo les voy a sacar un pantallazo más rato a la llamada de Zoom para que la gente vea dónde está con un paisaje de fondo maravilloso. ¿Hace frío por ahí, Eric? Está hermoso, está hermoso. Está fresquito. Está fresco. Lo que pasa es que acá en Curacabí por lo menos hace tres años, unos cuatro años que ya no llovía así como llovía este año. Yo tengo pozo y mi pozo se había secado y todo el entorno estaba bien seco. Vivía con la lluvia, que es tan bonita la lluvia. Todo te da cuenta que todo como que tiene una... Hay gente que no le gusta tanta lluvia porque se inunda y cosas, pero de repente es mejor el bien común. Y el bien común es que hay agüita. Es que hay agüita. Para la naturaleza y para mucha gente sirve el agüita. Sí, po. Y se pone bonito todo esto. Sí. Me gusta escucharte en esa parte, Eric, porque es parte también de tu historia esta conexión con el mundo. Después de que, bueno, todos te conocimos iniciando un cabro flaco de pelo de mecha rubia en Tropical Sound con un talento inmenso. Pero después de eso hubo un espacio, me parece, en tu vida musical que te llevó a la música cristiana, ¿no? Sí, como siete años. Harto. Harto, harto, harto. Como siete o ocho años estuve dentro. Sí, po. ¿Qué tal esa experiencia? Estuve dentro de la iglesia. La verdad. Sí, po. Sí, es que lo que pasa es que yo creo que todas las cosas en la vida son necesarias. O sea, todas las cosas pasan por algo en la vida de cada uno. Cada uno tiene su propia historia y en esa historia creo que no hay nada que no sea necesario. Y siento que fue necesario su momento. Hoy día sí no comulgo con muchas cosas de la iglesia y de hecho hace muchos años que ya no asisto y tampoco pienso lo mismo que pensaba cuando iba a la iglesia. Claro. Sin ánimo tampoco de como de marcar a alguien o de incentivar a alguien a que sea alguien que va a la iglesia, que le guste, está muy bien, está muy bien. Porque la libertad es lo más bonito. Pero hoy día yo no pienso en lo mismo ya. Y de hecho no voy a la iglesia hace harto tiempo. Pero creo que fue una etapa necesaria para mi crecimiento, quizás para mi corazón, para mi alma, no sé. Pero bueno, hoy día no, ya no voy a hacer harto tiempo. Pero dentro de todo seguí haciendo lo que a mí me apasiona, que es la música. Y hice dos discos. Sí, yo lo he podido escuchar en YouTube. Sí, porque ahí empecé como con esta verdad de componer canciones. Ahí en la iglesia. Y de hecho los dos discos, la mayoría de las canciones que están ahí son mías. Y ahí empecé como a desarrollar esta venta de la composición. Oye, pero no era música tropical, era como más relajada. Tampoco es que la gente piensa que la música de iglesia es como la que escucha en la iglesia católica. Y es como más normal. Son como baladas, prácticamente, ¿no? Sí, pues yo pensaba lo mismo. Claro, yo pensaba lo mismo. Pero, aunque no crea en el segundo disco, hice dos cumbitas. Ya. Hice dos cumbias. Y de ahí, la primera día contaba que una vez toqué en una iglesia en un grupo. Y canté las cumbias carepalos. Y canté. Y casi me echan cagando de la iglesia. De verdad. Pero yo creo que no me echaron de respeto nomás. Y luego todos se alarmaron. Se alarmaron. Se alarmaron. Claro, era como el demonio cantando ahí una cumbia entre la iglesia. Sí. Un atrevimiento. Pero bueno, hoy día quizás, no sé si estás más desarrollado, ¿no? Pero en ese momento fue como bien atrevida la cuestión. Y yo lo hice porque al final era un mensaje. Lo que importaba era más que el estilo de música, era el mensaje. Oye. Y uno de los mensajes... No, dale, dale, dale. No, no. Uno de los mensajes de la canción era del aborto. Y esa canción precisamente no era mía, de un cantante puertorriqueño que se llama René González. Sí. Una canción que se llama No digas, no digas no. Y esa la hice como bien. Estaba muy bueno. Oye, Eric, tú eres un... Aparte de ser un artista con una ya dilatada trayectoria en el ámbito tropical y también en otros ámbitos, tú te has convertido en un comunicador. ¿En un comunicador? ¿A qué me refiero? Porque antes de que tú salieras de Megapuesta, tú hacías un programa a través de la plataforma streaming de Facebook Live, que después se retransmitía en YouTube, que era Eric y las estrellas, que lo hacían como en... Ese me parece que era el estudio de Megapuesta o tu estudio personal, no lo sé, pero que... No, era una sala de ensayo. Era una sala... Pero de verdad con una calidad en es para esos años, porque todavía no era tan masivo el Facebook Live. Y con buena calidad de sonido, con buenos músicos. ¿Cómo nació esa iniciativa? Y bueno, ahora es más difícil hacerlo, pero era una linda iniciativa. ¿Te convirtió eso como en un comunicador? En lo que respecta al sonido y todo eso, para que no se me vayan. En lo que respecta al sonido, si sonaba bien, es responsabilidad de Claudio Pardo. Hoy día mi sonidista es el único de Megapuesta que se vino conmigo, de todo el equipo completo. Cuando yo parto de Megapuesta, el único que viene así como al proyecto nuevo Eric Berrido es Claudio Pardo. Y si hay algo, claro, rescatable del sonido de ese programa, si hay algo que rescatar, el sonido y ese es el responsable de la Claudio. Bueno, dicho eso, claro, es una iniciativa súper bonita que parte súper inocente, porque de acuerdo que un día estaba saliendo recién esto del Facebook Live, como dices tú, estaba recién, tiene que haber sido seis, siete años, seis, seis, seis años por ahí, cinco quizás. Y estábamos en un ensayo y transmitimos y se conectó mucha gente, tiene que haber sido, sin mentir, como dos mil personas, una cosa así. Dos mil personas y dijimos, oh, así como de todo, hay dos mil personas mirando y en algún momento algo pasó. Y ustedes todos chascones, sin arreglarse, nada. No, estábamos en un ensayo, estábamos en un ensayo, a veces en el verano tocábamos, a veces está el calzóncillo, ensayábamos, pues ahí que en Santiago hace calor, sin colera, todo así, pero sí es nuestro espacio. Y bueno, nace la idea, nace mi idea de invitar a, como era un ensayo, y vosotros invitamos a compañeros de la misma profesión a ensayar y conversar y todo, y era como una idea así nomás, pero que después cuando fueron llegando, se fue desarrollando, de hecho los primeros programas, los dos programas, era con el celular nomás, era el celular, y aquí estábamos con el combo con clase, me parece que fue el primero, Luis Lambi, cuando fue Luis Lambi la primera vez, también fue con el celular. Y así fue, y se fue armando, luego, bueno, vino mi separación de mi capo este, y yo lo quise seguir haciendo, porque... ¿Y tenían hasta auspiciadores? Claro, pero sabés que los auspiciadores no tenían que ver con plata. No, pues era como con sus cervecitas. Era, en vez que a mí te pasaron cosas súper prácticas, porque por ejemplo, nosotros compramos como a dos cuadras, compramos cerveza, y un día, siempre compramos para ensayar, y un día, vamos a comprar, y el dueño de la botillería, nos dice así como, ¿Ustedes? Yo veo un programa donde invitan grupos, ¿Ustedes son, pues? Uy, ¿por qué no me nombran, ni nombran al negocio? Y yo, lo que vienen a comprar, que nos gastamos, porque todo semanalmente, así como nací con la venta lucha, que bebía y todo, y claro, dijo, ¿por qué? Pero es que estoy hablando de dos ensayos, nosotros ensayamos dos veces. Entonces dijo, yo les regalo esto y ustedes me nombren. Y eso nace lo primero, y luego Ariel, que era nuestro asistente, llega en la botillería donde él vivía, también lo veían y quería regalarle unos vinos, y yo hacía un salud, con un vino, nos regalaban los vinos, luego su suegro llegó con una aceituna, luego se añadió a una señora que tenía suche, pero todo era como para los invitados, que nos servía un montón, porque iban, imagínate, las bandas de diez personas, diez nosotros, más diez que llegaban en una sala así chica, o sea, relativamente chica, entonces teníamos para atenderlos, para que tomáramos, para conversar, y era toda una buena onda, nunca se cobró un peso a nadie, nunca a nadie, todos llegaron con sus propios recursos, fue todo así bonito, fluyó así lindo, y súper espontáneo también. Yo de lo que me acuerdo de esas entrevistas, Eric, de Eric y las Estrellas, una particular, muy particular, que de verdad que me conmovió bastante, fue la entrevista con Cachito. Esa fue hoy día la que más, yo diría que junto a la de Tropical, porque en la de Tropical no hay un conteo, porque justo yo me voy a Iquique a hacer el programa con los Tropical, por un tema de post, porque que vinieran ellos, eran siete, que vinieran en un avión para acá, era muy caro, entonces era más fácil que yo fuera, fui con Valencia y con Claudio, que son para siempre, son mi equipo, y entonces era más barato. Y con respecto a los costos y esa cosa, ahí nos ayudamos, los Tropical también, fue como mitad y mitad, una cosa así, Caché. Siempre hay costos de mi bolsillo, no había... Sí, no había un auspice ahora. Nada, ninguna solvencia, nada, 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 la pura buena onda. Justo donde hicimos el programa, no había señal, y yo nunca me di cuenta, porque yo siempre pensé que el programa estaba al aire, que nos estaban viendo. Y después, al rato me di cuenta que nunca, la Vale me dijo así como, vamos con la gente que está en vivo, Caché, que siempre hacíamos eso igual. Claro, no lo hicimos nunca, y la Vale me dice que nunca salió en vivo, Nunca salió, claro. Pero quedó grabado, entonces, después lo pudimos lanzar, entonces, no hay una referencia en la cantidad de gente que estuvo, pero cuando recién empezamos a transmitir, había 700 personas. Entonces, el que más estuvo fue el de Cacho. Y claro, porque había también un tema de acto morbo, porque Cacho tenía saliendo recién de la cárcel, Cacho, entonces era bien, la gente estaba bien como interesada en su cuenta. Y fue bonito igual. Sí, fue conmovedor escucharlo, escucharlo cantar, porque todavía tiene buena voz, anima también súper bien todavía, no lo ha perdido a pesar del tiempo que lleva afuera de la movida tropical o sauna en nuestro país. Y el otro que a mí me llamó mucho la atención, dentro de todo, porque creo que la he visto toda, la de los Genyman, por ejemplo, gente que no sabía de dónde nació el Sound en Chile, y nació prácticamente de los Genyman, y ustedes ahí contaron esa historia, y después yo me acuerdo también una, cuando estuvo el Pipo Olmo, que el Pipo Olmo desclasificó, porque se había separado American Sound, y se fueron de lengua, pero con patina. Tanta cosa. Sí, sí. El Pipo estuvo muy buena, ahí estábamos con los Megapuestas todavía, y con los Megapuestas, con el Pipo nos terminamos dando un beso al último, y era como, en buen chileno era un hueveo, era una pasarlo bien, era hueveo, era conversa, y echar calla, ¿cachai? Echar calla, tomamos tragos, los que tomaban, porque no todos, tampoco todos los invitados, se tomaban un trago, pero tú caché, que también con un trago, la cuestión es mucho más relajada, y uno conversa así como, después te olvidás que está ahí un celular, porque tampoco era lleno de cámaras, y no es un estudio de televisión, era un celular, siempre transmitimos con un celular, ¿Me entiendes? Entonces, al final después te olvidás que está el celular ahí, y tú uno conversa, ¿no? Pero era una muy buena instancia también para promocionar tu, bueno, a ti, en el momento que estaba con Megapuestas, también sirvió mucho, y a ti también te, te dio la instancia al pie para, para desarrollarte a ti como entrevistador, pues. Nunca, nunca, nunca fue la intención, nunca fue la intención, porque la intención siempre fue como, dejar una, dejar una huella, sembrar una semilla, yo siempre digo, copiado de Joderowski un poco, que uno cuando tiene juventud, como que querés cambiar el mundo, yo no, en alguna forma lo quiere hacer, pero yo no lo quiero cambiar, sino que quiero dejar una, sembrar una semillita de eso, yo sé que yo no lo puedo cambiar, pero sí puedo aportar con un grano, para que la cuestión empiece a cambiar, y yo siempre, en todos los programas, trataba de dar ese reclamo, que mis propios compañeros, que me han, me han antecedido, que han, que han sido así, tremendo, han sido tremendo, tremendo éxito en Chile, pero lo he visto como gente godista, que no ha sido capaz, de darle la mano a los demás, no han sido capaz, de construir nada, sino que salvar sus propias carreras, y salvar su raja, como un buen chileno, cada uno, nadie ha tratado de aportar, así, de unir, entonces eso, eso es netamente, parte por eso, por tratar de construir algo, de unir esta cuestión, de alguna forma, y si no, todo, por lo menos, de que parta de nosotros, y después, en estos encuentros, ya sean los aeropuertos, en los escenarios, en los festivales, que esos encuentros, sean dignos, que hay un abrazo rico, de verdad, me entendí, ah, ya nos conocemos, porque ya conversamos allá, ya, un abrazo rico, con los propios colegas, porque eso no pasa mucho en Chile, pero, yo creo que esa idea, está muy buena, yo, sigo soñando, con que en algún momento, esté en algún, en algún espacio, así, como más abierto, edición abierta, cable, lo que sea, pero que tenga un espacio mayor, creo que una, si la cumbia se merece eso, y mucho más, pero, yo creo que, hay mucha gente, que tiene muchas historias, que contar, y a la gente le interesa también, y como no existen esos espacios, creo que esa era, una buena alternativa para eso. Oye, Erick, déjame, déjame, darte a conocer la gente, que está a esta hora, escribiéndote muchos mensajes, dice, por ejemplo, saludos a Angélica, a tía Betty Blue, están desde Antofagasta, desde Arica, saludos, estamos, Angélica, dice, por acá, lo sigo desde Tropical, dice Viviana, Vicky, Oscar, han mandado mensajes de audio, también, que se acabe la cuarentena pronto, para volver a las pistas, extrañamos a Erick, dice Vicky, cuando ya comenzó la entrevista, Angélica puso, me muero Erick, oye, te aman, pero con locura, las chiquillas, Erick Berrios, están, pero con muchos, muchos mensajes, a esta hora, están enviando muchos, muchos mensajes, a esta hora, y te están enviando muchos mensajes, mucho cariño, el team Erick Berrios, bueno, ahí se van repitiendo, ven a mi cumbia, hay una que tiene en su avatar, ven a mi cumbia, el team, todo su team está atento a su voz, y estamos fascinadas, a ver, a ver, yo me siento privilegiado, me siento bendecido igual, aprovecho de mandarle un beso, a grande, de cariño, a todos los que, a toda la gente que siempre está, porque en realidad, siempre están, siempre están, ya sea en los shows, en una entrevista como esta, no hay que estar siempre estando, yo creo que uno de los, de los objetivos de hacer música, es llegar a la gente, y si la gente se ha sentido en el tiempo, algunas personas se han sentido interpretadas, por mis canciones, eso es una maravilla, porque es como que se cumplió el objetivo, ¿me entiendes? Sí, el objetivo, más cuando tú eres compositor, y eres capaz de, ya está con esas canciones, ya hay, una magia distinta, así que yo me siento, privilegiado, y agradecido, de toda esa gente, que está ahí, hablando, y les mando un beso, y un abrazo, gigante, para todos ustedes, y ojalá que esta cuarentena, no les falte nada, porque lo, lo esencial, comida, abrigo, y esas cosas que nos faltan. Sí, y te extrañan, te extrañan mucho Eric, te extrañan, extrañan tu música, obviamente todos te, yo también soy seguidor tuyo, bueno, yo te lo dije cuando comenzamos, cuando comenzamos a conversar en WhatsApp, te mandaste una foto que nos sacamos el año pasado en el BTP, dos conciertos en el BTP, que fueron increíbles, con un lleno total, con muchos grupos de cumbia, dándole el espacio, sí, y dándole el espacio a los grupos de cumbia, no solo, estuvo Rafa acá también en el segundo, estuvo agrupación Marilyn, y de verdad que fueron, fueron muy, muy, fueron muy intensos, esos, esos conciertos, ¿qué pasa hoy día Eric? Sí, dale nomás. No digo que el primero de esos fue para mí una experiencia muy bonita, yo soy de Valparaíso, entonces no había tenido la posibilidad como Eric de estar en Valparaíso, y me parece que como Megapuesta estuve con algunos locales chicos, claro, la posibilidad de estar así como en lugares masivos, y ese encuentro estuvo muy bueno, aparte que estuvo en vivo por la radio punto 7, que es como la radio más escuchada de Valparaíso. Ahí trabajábamos, ahí trabajábamos. Yo no esperaba que conocieran las canciones, que cantaran tanto, la verdad no esperaba, como esa cosa, ese dicho de que nadie es profeta en su tierra, me sentí un poquito, por un momento me sentí así como un poquito profeta, así como, bonito llegar a tu tierra, y que en tu tierra canten tus canciones. Sí, y además yo te vi que compartiste con tu familia, con muchos amigos también. Sí, con mi mamita y amigos, bueno, son los de siempre, en realidad, también agradezco la vida a esto, a esta gente que llega a tu vida, que hace un rato, y ya tengo algunos amigos a los que aprovecho para darle cariño, que son, yo no soy de muchos amigos, pero hace mucho tiempo ya, yo he ido disfrutando con, no sé, con Gonzalo Vázquez, con Adolfo, con el tío Jorge acá, por acá vi, ellos son mis amigos, con mis círculos íntimos, con los que comparto mis cosas siempre. Sí, tenemos ahí un amigo en comuna, el Chalín, el Gonzalo Vázquez, yo lo conocí, sí, lo conocí hace años atrás, yo reporteando, es más lindo, el Chalín estuvo tocando conmigo igual, sí, pues si lo, si lo vi, lo conocí yo, reporteando en mi labor periodística, hace años atrás, cuando él jugaba en Unión Quilpue, acá en, lo habían mandado, sí, pues lo habían mandado de Colo Colo a préstamo acá, y él me ayudó mucho a mí, cuando Arturo, Arturo Vidal, él es primo de Arturo Vidal, para que la gente lo sepa, y me ayudó a hacerle entrevista a Arturo, cuando Gonzalo se fue con él, con Arturo, al Valle de Leverkusen, al Leverkusen, claro, y yo lo llamaba a Chalín, y a Gonzalo, y yo lo entrevistaba en mi, en el programa que decía en ese tiempo, a Arturo Vidal, cuando estaba en el Valle, en el Leverkusen, sí, tenemos un vínculo, oye Eric, bueno, preguntarte por estas colaboraciones, que se han venido haciendo en el último tiempo, hay un par de canciones, que tienen que ver con la pandemia, particularmente la versión tropical de Ríe, y otras colaboraciones de ese ámbito, que también ha hecho con un artista extranjero. Sí, mira, ahí surge algo distinto a lo que pasaba con los programas, el tema de los programas era tratar de, como dije antes, de compartir, de unir, de dar una mano, y esto, esto, fit que empecé a hacer. Y hemos llegado, imagínate, no sé, con el cantante de sonido master, sonido master, digamos que hoy día, si el sound no existe, es por sonido master, el sound es sonido master, y llegar a cantar con el cantante, el sonido master, hoy día, una canción, y que él, también desde allá de México, alguna vez, cortó alguna canción mía, y demostró también su admiración, es como la cosa de los, de la, qué rica de verdad, que no tiene un tapujo, ningún reparo, en decir su admiración por las personas, y fue así como mutuo, con el grupo Green, con el cantante Franco Arroyo, con el cantante La Rosa, con puros cantantes que yo admiraba, desde muchos años atrás, que iba a poder hacer colaboraciones, para mí ha sido una, como un cabruchico, me sentía en cada uno, como un cabruchico, imagínate con Santos Chávez, que Santos Chávez, para mí, uno de los mejores, que existe en Chile, y que ellos tengan la diferencia, y como el, esta cosa linda, de cantar conmigo también, que no soy, yo no he hecho tantas cosas, como en el ámbito musical chileno, pero, pero te reconocen igual, y eso ha sido un placer máximo, me hago en casi todos los, oye, Erick, hagamos un poco de, hagamos un poco de futurología, hay una, hay una corriente, bastante importante, en la movida, o en la, no hablemos más de la movida, sauna, movida tropical, de la música tropical chilena, que está encabezada, por grupos musicales, que les ha ido bastante bien, que como que renació, cuando comenzó, no sé si estoy equivocado, tú que eres más especialista, cuando comenzó, este boom de Américo, Américo como solista, luego el grupo La Noche, han ido saliendo más grupos, el combo con Casi, primero La Noche, claro, primero La Noche, claro, bueno, ahora hay un más grupo, el grupo Tu Vicio, el, diferentes grupos, por ejemplo, no sé, Ojos de Luna, que también está muy bien, bueno, Megapuesta, Jordan, que anda muy bien también, esto debiera abrirle más espacio, a la música tropical, en festivales como el Festival de Olmue, el Festival de Viña del Mar, y ya obviamente te voy a preguntar, qué pasa con la posibilidad de que Eric Berrios vaya a alguno de estos festivales, yo siempre tuve, yo siempre tuve la esperanza de que en algún festival de Olmue apareciera Megapuesta, hasta antes de que tú salieras del grupo, pero eso no se dio y no sé por qué. Es que hay cosas que, es que hay cosas que siempre son, aquí hay negocios, es una cosa en la música y la otra en el negocio, entonces dentro del negocio, existen distintas formas, a mí me hubiese encantado, yo creo que nosotros teníamos que haber ido, o sea, si hablamos por ejemplo, tú nombraste a Jordan, Jordan ha ido dos veces o no más, en cuanto a festival ha habido televisivo está, entonces ahí hay contacto, hay manager de por medio, hay no sé, me imagino que bueno, el rubro musical en general se mueve así, quizás no estaban los contactos correctos nomás, para poder hacerlo, o la banda todavía no tenía la madurez suficiente, no lo sé, pero no se vieron nomás, el único espacio que salió fue a Tierra María, y en Tierra María nos contestaron, los 17 minutos, siempre pasaron cosas muy extrañas, como que siempre había gente que, como que había que lo de Megapuesta funcionara, dicho sea de paso, salimos un rato, yo le voy a hablar en una entrevista también, cuando estuvimos la noche de la Cabrazón, también tuvimos 17 minutos, nos contestaron, la gente quedó pijando como una hora, luego nos contrataron de nuevo de la noche al otro año, y nos contrataron, descontratados con contratos firmados, y nos bajaron el contrato, porque se supone que había muchos grupos, entonces la intendencia había dicho que era mucha obra, y había que cortar a una banda, y nos contrataron justamente a nosotros, y luego lo raro, que al mes contrataron a tres más, entonces pasaron cosas bien extrañas, cuando estábamos en Megapuesta, pero bueno, es parte como del negocio de la música, también es una cosa bien mala, bien mala, negra y fea, pero es parte, es parte siempre existió. Y está la esperanza Erick, de que ya cuando pase esta pandemia, y volvamos a disfrutar de los conciertos, y de estos eventos masivos, con la carrera que tú estás haciendo hoy día, como solista, con la promoción, con los contactos que has hecho, con las colaboraciones, con todo lo que rodea tu carrera, poder aspirar quizá, a estar en el festival de, no sé, partamos por Olmue, quizá. A mí me encantaría, yo creo que hoy día, como sin ánimo de decirme nada, yo creo que, quizá hoy ya estoy preparado, para poder estar en un festival como es, el televisado, aparte que, es cierto, seguro con la banda que hoy día tengo, ya pasaron dos años, porque tú cachés que igual, iniciar, luego de la etapa con Megapuerte, que fue súper potente, linda y todo, lo más difícil es, volver a encantarte con nuevas personas, porque, la única forma de que empiece a tener cariño con la gente, es conociéndola, y es que vaya pasando tiempo, y nosotros los músicos también necesitamos, vamos necesitando escenarios, para ir conociéndonos, para ir puliéndonos, para ir mirándonos, y sintiendo esa cosa está rica, porque no es de un día para otro, no es en un show, no es en dos, ¿me entiendes?, hoy día yo creo que de dos años, yo miro, y me siento seguro con mi banda, me encantan, me encantan, son profesionales, son secos, yo me siento, también muy privilegiado de tenerlo, porque, ahí hay una, hay una combinación muy linda, entre las ganas de los jóvenes que hay, como Gonzalo, por ejemplo, en el bajo, que es, es mi director musical, y tiene 27 años, es súper joven, sí, pero tiene talento, así para regalar, está el chelo caro, la guitarra, el Alan, también en las congas, que son niños, son 23, 24 años tienen, y se combina con la experiencia que tienen los vientos, y Alexis, por ejemplo, en el güiro, que Alexis ha pasado también por varias bandas, y los vientos son, básicamente, la base que tenía Américo cuando fue a Viña, entonces, se combina, este grupo experimentado, que ha tenido escenarios así como Viña, encima en su cuerpo, y estos niños que tienen un montón de ganas, que son puro talento, ¿no? Claro. Entonces, hay una combinación rica, y que me han entregado así, una, un nuevo aire también, después de salir de Megapuesta, de esa tremenda banda, esta banda linda que tengo hoy día, me ha entregado un nuevo aire, y yo creo que hay tanto que entregar. Y se nota el fiato en el escenario, y se nota mucho el fiato en el escenario, yo creo que te lo merece de sobremanera, no solo tú, sino que también tus músicos, tu carrera, habla por sí sola, Eric, déjame, déjame leerte un poco más de mensajes, porque de verdad, que han sido mucho, mucho los mensajes que nos llegan a esta hora, y aprovechen, aprovechen porque ya nos quedan los últimos minutos con Eric, mira, aquí dice Angélica, desde Pirke, Team Eric Berrios, Oscar, manda una foto que sale contigo, dice, grande, ruge Eric, lo queremos mucho, Team Eric Berrios, desde Arica, desde Kilicumbia, saludos a Kilicumbia, te queremos Eric, Karen Madariaga, dice, Eric Berrios, desde San Fernando, apoyando tu música, eres un gran artista, hasta el nombre le hago honor, Rosa, manda saludos, Vicky, por acá también Viviana, fans club, Eric Berrios, cumbia para vivir, pucha que rico el chalín, dice, tía Betty Blue, dice, pucha que rico el chalín, mira, hasta el chalín le tocó, es rico, es rico, es que, es que es muy, es muy estilizado, es que rico, es rico, y toca la guitarra, pero de una manera extraordinaria, o sea, mira, yo siempre digo que, con algunos hombres, si hubiera sido mujer, me hubiera gustado, ya, pero Eric, pero en el caso de chalín, en el caso de chalín, yo no tengo que ser mujer, a mí me gusta el chalín, lo encuentro lindo, si es bonito, si han encachado a mi compadre, soy ser mujer, a mí me gusta, oye, dice, tía Betty, dice, Eric, amamos tu forma de ser, eres único en este medio, eso me encanta de Eric, que comparte, ya se lazo con otro artista, por lo que estábamos hablando de Eric y la estrella, podrían cantarnos un temazo, ah, podría cantarnos un temazo, ya, lo vamos a hacer cantar, en dos minutos más, dice Eric Berrío, a Festival de Viña del Mar, se lo merece, saludos de la Antofagasta, Eric a Viña, llegará a los dos festivales más importantes, dice la gente, seguro, Eric y su banda, al Festival de Viña, obvio, eres un ser maravilloso, ven a mi cumbia, dice eso, yo vi el de Tierra Amarilla, y de verdad que lo cortaron, la gente ahí, apoyándote, y así, oye, tenemos muchos, muchos mensajes, gracias, gracias a todas, a todas las fanáticas de Eric Berrío, que, que están con nosotros, fanáticas y fanáticos, porque yo también, Eric, quiero decir, que soy fanático de tu música, de, de tu carrera, eh, me, me gusta más visualmente como te veo hoy día, que como te veías con esas capuchas, y las mechas blancas, no sé qué, en Trópica, ¿verdad? Pero, pero nada, amigo, te quiero, te quiero pedir, si es que nos puedes regalar un pedacito, de, de, de tu voz, y luego ya comenzamos a despedirnos, vamos a presentar un tema, y obviamente dándote las gracias, por este, por este espacio, hacer un break, para poder conversar, casi una hora y vamos conversando. Una de mis canciones preferidas, eh, es esta canción, que le hice un video que no, que lo traté de interpretarla, pero, pero guitarra no, no era la esencia, ella sí. no me rendí cuando pude morir, con un puñal por la espalda y sangre agonicé, fue tan profundo el puñal, que se iba a morir, pero a veces estoy vivo, y con ganas de amar, lloré mis penas en la soledad, no llego que el trago me quiso matar, pero gané y aquí estoy otra vez, y como antes de pie, tú pensaste que me iba a morir, y ya ves, que por fin te olvidé, y otro amor encontré, un amor sin traición, o tu amor de papel. Qué linda. Oye, uno se llega a poner con los pelos de punta, con tu interpretación. Eric, te quiero dar las gracias, este aplauso, este aplauso es para ti, los besos, los abrazos, los saludos de toda la gente que está en el WhatsApp, y ojalá que volvamos a verte pronto en los escenarios, no depende de ti obviamente, pero vamos a hacer todo fuerza para que vuelvas, y te digo, y te pido que por favor presentes, justamente amor de papel, que es el tema con el que vamos a despedir el programa del día de hoy, y esta entrevista. Gracias Eric, te mando un abrazo grande. Oye, otro abrazo para ti, y gracias porque, la verdad que estuvo buena la conversa, y es bueno encontrarse con gente buena para conversar, es bueno porque yo soy bueno para conversar, entonces bueno para conversar, un abrazo, gracias por conseguir estarme, para esta conversa, un abrazo nuevamente, todo el equipo que estuvo conectado, y que manda cariño, un beso para todos ustedes, que en esta cuarentena siguen estando ahí con ánimo, ya vamos a volver en algún momento, espero desesperadamente volver. Perfecto, mándanos entonces a amor de papel, y así también nosotros finalizamos, nunca es tarde, en FMusic, gracias Eric, gracias a todas las fanáticas, y gracias a toda la gente que ha estado conectada en el día de hoy. Una canción con el pincel de mi corazón escrita, se llama Amor de Papel Pautista, Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde, no me rendí cuando pude morir, fui un puñal por la espalda y sangre agonicé, Fue tan profundo el puñal, que pensé iba a morir, pero ves estoy vivo y con ganas de amar. Lloré mis penas en la soledad, y no niego que el trago me quiso matar, pero gané y aquí estoy otra vez, con el mismo amor, que un día a ti te entregué. Y aquí estoy otra vez, y con guantes de pie, tú pensaste que me iba a morir, y ya ves, que por fin te olvidé, y otro amor encontré, un amor sin traición, o tu amor de papel. ¡Arriba! Lloré mis penas en la soledad, y no niego que el trago me quiso matar, pero gané y aquí estoy otra vez, con el mismo amor, que un día a ti te entregué. Y aquí estoy otra vez, y con guantes de pie, tú pensaste que me iba a morir, y ya ves, que por fin te olvidé, y otro amor encontré. Gracias por la sintonía, un minuto falta para las 4 de la tarde, hasta acá llega Nunca es Tarde en este día, hoy día un programa muy especial, con la música del león porteño, Eric Berríos. Gracias a todos quienes estuvieron, en nuestro WhatsApp, y escuchando también FMusic.cl. No se despeguen de la sintonía, porque vienen cosas muy interesantes, por supuesto, en FMusic.cl. Gracias, nos reencontramos el lunes, a las 14 horas. ¡Chao, chao! ¡Ven a mi cumbia!